Gracias. Gracias. Me llamaron del equipo del área de cultura, bueno, estaba Jesús aquí conmigo, también estaba Jesús conmigo hasta hace unos meses que tuvo que dejarlo, para que me hiciera cargo de, bueno, en teoría y en la práctica también, de la gestión de una sociedad anónima, de una empresa, de una sociedad anónima. En fin, nunca hubiera pensado que mi vida profesional iba acabando siendo director general de una sociedad anónima, pero así ha sido, o así es, una sociedad anónima que es Madrid Destino, que cultura, turismo y negocio, se llama así la empresa, que gestiona prácticamente, si no la totalidad, una parte muy importante de los equipamientos culturales centrales, los que están, digamos, un poco en la parte más metropolitana de la ciudad, en el centro de la ciudad, pues, donde están, pues, la toda red de teatros municipales, todo Matadero, Media Lab, el propio edificio de centro a centro, en fin, un porcentaje muy alto o grande de la actividad cultural que genera la institución, que genera la institución municipal en Madrid. Y que tiene muchos, muchos cientos de metros cuadrados, muchísimos centros de metros cuadrados que gestionar. Como es una realidad, hace poco, en otra conferencia que di también, en Cádiz, no recuerdo mal, le dije, permitidme un pequeño chiste, un giro marxista, grucho marxista. En el inicio de la conferencia, para recuperar aquella frase fantástica, cuando dice el contrato contratante, la primera parte, en fin, reconoceréis aquel momento de la película, pues, en este caso, es la estructura estructurante que se estructura a sí misma, cualquier desestructurador que venga a desestructurarla, estructurador se convertirá, se quedará convertido en estructura y será siendo parte de la estructura estructurante. En fin, en estas paradojas, digamos, de una realidad difícil de transformar y, sobre todo, cuando es una realidad que está sustancialmente inscrita, digamos, en una ideología liberalizadora de los servicios públicos, pues, los procesos de transformación están siendo mucho más lentos de los que uno quisiera, a pesar de que, también en broma y también haciendo un chiste, por lo menos una paráfrasis de algún chiste, en este caso, de Woody Allen, aunque uno se levanta todas las mañanas con esperanza, acaba uno acostándose con frustración. Entonces, en ese camino, digamos, un poco de las dificultades, ahora mismo hablar de fábricas de creación, sabiendo, como sabéis, que yo vengo precisamente de una experiencia como la de Artelecu, que para mí sigue siendo una experiencia inigualable, imitable, pero difícilmente reproducible, por lo que veo, y, sin embargo, creo que podría ser fácilmente imitable, pero no sé por qué no acaba de cuajar. Los modelos que surgen son todos muy distintos. Viniendo de donde vengo y estando donde estoy, digamos, en este lío, digamos, un poco de gestionar tanta realidad y tanta arquitectura en una ciudad tan grande y una ciudad que, además, es una ciudad que a sí misma se da, digamos, un poco la identidad de una ciudad acelerada, una ciudad grande, que quiere ser más grande, en fin, que, de alguna manera, las grandes ciudades funcionan como espejos de la máquina productivista capitalista. En el caso de Madrid no está muy lejos de ser como otra cualquiera y nos costará mucho tiempo poder convertir esa ciudad en una ciudad de los cuidados, en todo caso, lo que se pretende ser o pretendemos. Entonces, permitirme no hablar tanto de esa realidad, ni siquiera de la realidad que tenemos aquí cerca, y voy a tirar de la ficción un poco, me voy a permitir tirar de la ficción y voy a contaros dos cosas que me han pasado. Una es un sueño que tuve real, un sueño que ocurrió realmente a los pocos días de llegar a mi cargo, a Madrid Destino, y voy a acabar con una novela que he leído hace unos días, que también cayó en mis manos de casualidad, y que las dos tienen, curiosamente, bastante que ver entre unas y otras para hablar sobre lo que, en cierto modo, el título propone, que el título, desde luego, es muchísimo más pretencioso y ostentoso que lo que os voy a contar, que incluso, igual, acabamos haciendo unas risas por no decir otra cosa. Pues bien, ese sueño es recurrente, pero es verdad que me ocurrió, en fin, cuando digo que es recurrente, porque las versiones que voy contando ahora, voy a contar una versión breve, la más larga se va a publicar dentro de unos meses, dentro de unas semanas, en un catálogo de Ñigo Rollo, que va a hacer una exposición en Artium, es una especie de cuento surrealista, que aparece junto a otro cuento surrealista que cuenta Ñigo. En este caso, es un sueño que tuve, que se desarrolla en una ciudad en la que hay cientos de edificios culturales promovidos por instituciones públicas y pensados con el objetivo de convertir aquella capital en una marca internacional y, en consecuencia, destino de millones y millones de turistas de todo el mundo. Es como una pesadilla donde los zombies turistas llegan a millones para, en fin, consumir la ciudad por metros cuadrados. Es verdad que el sueño podría ser Madrid, pero también puede ser cualquiera de las ciudades que se proyectan en el mundo como meca de los negocios, además, casi todas ellas de la mano de la cultura y del turismo. A veces me recuerda a Bilbao, otras veces me recuerda a Málaga, otras a Dubái, a veces a Shanghái. Otras veces pienso que no es una ciudad, sino una forma urbana imprecisa, desdibujada por esa materia unírica que bien pudiera ser una ciudad-mundo o un sistema-mundo, como diría, como diría, vaya hombre, se me olvidó, Manuel Balestrain, el economista, sí, muy bien. En fin, más allá de su geolocalización concreta, el sueño transcurre en una misteriosa, la pesadilla era precisamente una misteriosa noche de extrañas tormentas eléctricas, éramos rayos potentes, hasta aquí todo es verdad, en fin, una tormenta de rayos potentes, en pocos minutos que se producen miles y miles y millones de descargas. En apariencia son rayos que tienen una potencia desproporcionada y, además, una extraña orientación concreta. Caen específicamente sobre bibliotecas, archivos, museos y centros de arte de la ciudad, arrasándolos, dejando, no dejando nada, todos los ladrillos, en fin, no queda ladrillo sobre ladrillo. En fin, me desperté sudando, diciendo, no es posible, no sé, quizás en el diván psicoanalítico igual hubiera alguna otra interpretación, pero realmente esta pesadilla tuve, ¿no? Ese caos y ese desorden, sobre todo el desconcierto, se instalan en la ciudad porque, a primera vista, prácticamente todos los bienes patrimoniales son destruidos y no queda prácticamente nada. Nadie enciende lo que está ocurriendo y tampoco nadie se explica la razón por la que, con tanta hazaña, se dirigen, precisamente, a esos emblemáticos edificios reconocibles de la ciudad. Pasadas las primeras horas de confusión, se produce un inesperado y sorprendente giro en los acontecimientos. Esto ya es ficción, a partir de ahora es ficción. Bueno, también el sueño es una ficción, pero, en este caso, esto es una invención mía, literaria. La gente, primero, mucho antes la gente y, primero, más tarde, los expertos, digamos, los que estamos en la gestión municipal, descubren que todo aquel aparato eléctrico, a primera vista, destructivo, en realidad, es una sofisticadísima máquina de complejos dispositivos teletransportadores. De forma paulatina, los salones, los pasillos y las habitaciones de las casas de los habitantes de toda la ciudad y sus alrededores, de los barrios más periféricos y de los pueblos de esta radio, empiezan a llenarse de antiguos legajos, libros y pinturas, esculturas y toda la variedad posible de objetos artísticos. Aturdidos por aquella contingencia, los ciudadanos y las ciudadanas se encuentran, en aquellos momentos, en las calles de Madrid. Se podían ver miles y miles de carteles de la exposición de Kandinsky, miles y miles de carteles de la exposición de Munch, de Bonars y tal. Aturdidos por aquella estalla de contingencia, los ciudadanos se encuentran rodeados de Bonars, Munch, Kandinsky, primeras ediciones de libros, antiguas cerámicas y tapices reales y piezas de todo tipo, de aquel amplio repertorio artístico que formaba parte de los valiosísimos tesoros de las instituciones públicas responsables de su custodia. La situación pudo haber generado un auténtico caos en la vida de la ciudad. Sin embargo, desde el primer momento, los habitantes respondieron con una absoluta dignidad, con la dignidad que tienen todos los ciudadanos, seguramente sobrecogidos por el extraordinario compromiso que suponía en sus vidas ordinarias, que no estaban acostumbrados a esto, sentirse responsables de aquellos bienes que les habían dicho que eran bienes comunes, pero que nunca lo habían sentido porque los custodiaba, digamos, una institución del Estado y, sin embargo, ellos iban de visitantes de vez en cuando a verlos sin tener plena consciencia de que, efectivamente, ese patrimonio también era suyo. Me paso un par de capítulos del cuento. La alcaldesa, entonces, en esa situación, la alcaldesa, porque era una alcaldesa, seguro de aquella ciudad, decreta la obligación de que todas las obras de arte debían de ser, por tanto, accesibles a todo el mundo, ya que cada uno tenía un mucho en una casa y un candís que en otra casa, pues había que establecer un decreto para que, efectivamente, todo el mundo pudiese acceder a aquellas obras. En consecuencia, los hogares también serían visitables en horarios adaptados a las necesidades de cada familia o unidad de convivencia responsable de las obras de arte. Es decir, las viviendas de unos debieran estar abiertas a los otros con el fin de permitir la circulación libre y voluntaria de todas las personas. Se aplicaría un nuevo código ético de utilización del espacio público y privado que, a la vez, garantizaría también el derecho a pleno la intimidad. Muchos coleccionistas privados, decepcionados por la depreciación radical de su patrimonio personal, abandonan sus obras de arte. También es cierto que para ellos empezaban a ser ya un estorno, eso había que hacer muchas veces con ellos. Las obras de arte, por lo tanto, dejan de tener valor de cambio y, de esta manera, su sentido estético y valor sintético recupera el primigenio significado y recobra su valor de uso social. Este es… Bueno, en fin, el cuento acaba que la alcaldesa, a la vista de que, efectivamente, las funciones de ese director general de contenidos no eran muy útiles, pues lo echan a la calle y se vuelve un ciudadano más o menos normal. Este es el primer sueño que os cuento para que veamos un poco cuando hablamos de máquinas de fábricas de creación. Y el segundo tiene que ver con otra historia que os cuento ahora, que tiene que ver con esta novela que tengo aquí. A finales de los 70 y principios de los 80 estuve dando clases de historia del arte y del mundo contemporáneo en la Icastola de la Oscura e Inde Tolosa. Fueron los años inaugurales de aquel nuevo ciclo político posfranquista que nos ha traído hasta nuestros días. Entonces, yo tenía una creencia especial hacia ciudades como París y Barcelona, a las que, por diferentes razones, viajaba de vez en cuando. Y una de ellas era, sobre todo, fundamentalmente su oferta y la variedad cultural, así como su efervescencia cosmopolita. En 1980, acompañé a los alumnos de Kou al viaje de estudios que hicieron a París. ¿Qué hicimos a París? Fue la primera vez que tuve la ocasión de entrar y merodear por el centro Yos Pompidou, popularmente conocido como Bobur, como sabéis. Por cierto, les acompañé al viaje, pero creo que de los 20 o 25 alumnos que había, creo que acabaron entrando cuatro o cinco. El resto se fueron por ahí a tomar cervezas y a disfrutar de otras cosas de París. Podría hasta decir los nombres de las personas. En fin, de las cinco que entraron, además, casualmente no, curiosamente, como casi siempre, un porcentaje muy alto eran mujeres. Fue la primera vez que tuve la ocasión de entrar y merodear por el centro Yos Pompidou, popularmente conocido como Bobur, que precisamente aparecía a las imágenes, a los ojos, digamos, de un gestor recién llegado a un ayuntamiento como yo, el ayuntamiento, porque en aquel momento trabajaba también el ayuntamiento de Tolosa como técnico de la cultura, popularmente conocido, digamos, como la gran fábrica de la cultura. De hecho, se le nombró así, en cierto modo, mucho tiempo. De hecho, cuando comencé, dos años después, comencé a trabajar como director de cultura del ayuntamiento de Tolosa, una y otra vez aparecía entre mis fantasmas la posibilidad de que la Casa de la Cultura de Tolosa se pareciese al Bobur. Se tenía que parecer al Bobur. En fin, si habéis pasado por la Casa de la Cultura de Tolosa, aunque ya prácticamente no quedan huellas de aquellos sueños, en cierto modo, algunas reminiscencias sí que había. De hecho, yo recuerdo, bueno, aquí está más José Mari, que pudo ser incluso testigo de aquellas experiencias. Yo recuerdo haber discutido mucho con la gran jefa de la Biblioteca Central de Guipúzcoa, de la Organización Bibliotecaria de Guipúzcoa, la OBG, que nosotros teníamos una biblioteca vieja en el archivo histórico de Tolosa, en una parte lateral del edificio, pues una biblioteca luso, en fin, muy convencional, bastante oscura, o por no decirlo mucho, en fin, era como entrar en una iglesia, era difícil de acceso, en fin, tenía sus dificultades, bueno, era complicada, en fin, una biblioteca convencional. Entonces, mi obsesión era que la Biblioteca de la Casa de la Cultura de Tolosa se pareciese mucho a la del Bobur, que tuviese muchos cristales, que fuese transparente, que fuese permeable, que todo el mundo pudiese circular, que todo el mundo pudiese acceder directamente a los libros, que se los pudiese llevar y se hacía falta, que se los pudiese llevar a casa, que tampoco pasaba nada, porque al fin y al cabo se podían reponer y que las mesas se pudiesen manchar y que las mesas se pudiesen cubrir con un tipo de linoleo, pues que se pudiese quitar y sustituir. Entonces, bueno, aquella batalla, que tuvo su pequeño éxito, no grande, pero por lo menos sí sirvió para que la biblioteca fuese acristalada, fuese transparente, la gente viese que lo que ocurría dentro no era una cosa sagrada, sino que podía ser una cosa que todo el mundo podía gozar de ella y tal y cual. Es verdad que en aquella casa, pues empezamos a hacer talleres, en fin, quería ser el bobur y todo el mundo quería tener su bobur en las ciudades y nosotros en pequeñas dosis también lo conseguimos, aunque ese bobur de Tolosa siga estando igual que como lo dejamos hace casi ya cuarenta años. El Pompidou fue la primera señal de una serie de hitos arquitectónicos que modificarían el paisaje urbanístico y cultural de aquella ciudad, de París. Unos años después irían apareciendo el Louvre renovado con su pirámide, el nuevo barrio de la Defens, de su arco de la fraternidad, el de la Bilet, con su sitio de la Musique, la sitio de la Ciencia y la Industria, el Teatro Zenit, la EO, del Instituto del Mundo Árabe, la Ópera, lo conocéis todos, hasta la gran biblioteca Mitterrand. En fin, grandes iconos arquitectónicos que transformaron la piel de aquel cuerpo urbano y que se convirtió en ejemplo de modernidad y vanguardia. En España también mirábamos hacia allá, mirábamos hacia París, hacia Francia, sobre todo fundamentalmente. Primero Madrid y después Barcelona y después otras ciudades comenzaron a construir monumentos culturales a diestro y siniestro, siguiendo además el modelo de gestión importado del país vecino. O sea, un modelo de gestión muy jacobino, muy relacionado con una estructura del Estado, muy fuerte, muy potente, muy funcionarial, hecha de buenos funcionarios, muchos y buenos funcionarios en aquel momento. Yo no sé si con el tiempo y la edad seguirán siendo igual tan buenos, no lo sé, no lo sé, no estoy seguro. Pero realmente hubo mucha pasión y mucho entusiasmo, efectivamente, por devolver a la ciudadanía o por poner en la ciudad, construir, digamos, la ciudad desde el punto de vista cultural. Pero un modelo de gestión muy jerarquizado, muy dominado, muy normativizado, muy funcionarial. De alguna manera, la sociedad civil no quedara excluida, sino que de alguna manera quedaba en un lugar ni siquiera subsidiario, sino más bien colateral. Bueno, sabéis, el mismo año que se inauguró, curiosamente, Artelecu, que no era un monumento, sino que era una pequeña fábrica lateral, periférica, en una ciudad periférica, en el marco de un sistema cultural también periférico, en nuestro caso, en la periferia del sistema cultural, lo hizo el Reino de la Sofía, el Iván en el 86, el Iván en el 89, más tarde el Macba en el 95, después el CCB, el Musac, Matadero, etcétera. En fin. Y, por fin, el Guggeninte Bilbao, inaugurado hace ya casi diez años, que aparece como el paradigma de esa monumentalización y espectacularización de la cultura que se hace paulatinamente en la cultura artística española. Y, por fin, probablemente, ahora la última tabacalera que tiene la desdicha de haber atravesado, desde mi punto de vista, la desdicha de haber atravesado los diez años de crisis. Bueno, en el año 2000, cuando el Ayuntamiento de San Sebastián, de Donosti, recibió al Tadis, le devolvió, digamos, un poco la fábrica de tabacalera. Quizás, yo no se lo recuerdo y una y otra vez, el gran error fue… Bueno, el gran error, quizás la gran cuestión que no se planteó en su momento es la pregunta que se tuvo que haber hecho para responder a qué hubiera ocurrido con aquel edificio, en lugar de haber afirmado, como estaba entonces de moda, que esto tiene que ser para la cultura. Dijo, bueno, tabacalera, esto va a ser un centro de arte de cultura contemporánea enorme, fantástico, estupendo, eso sí, distinto y diferente al Guggenheim, pero fantástico y diferente. Quizás, si hubiésemos hecho otra pregunta, si hubiésemos dicho esto, ¿para qué? Esto que está aquí, ¿para qué lo utilizamos? Pues igual las respuestas hubiesen sido más polisémicas, más polimorfas, incluso más poliédricas o incluso, en fin, distintas. Pero bueno, ahí está, padeciendo seguramente y también disfrutando de las grandezas y las contradicciones de este sistema heredado de un tipo de cultura monumentalizada, regulada, normativizada y construida, digamos, un poco desde fuertes aparatos del Estado. Y, a pesar de ello, todavía en algunas otras ciudades siguen insistiendo, porque, de hecho, en Sevilla, en mi ciudad anterior, también hay una fábrica de cañones, en este caso una artillería, una fábrica de armas, que también la van a convertir, por cómo no, en un centro de arte contemporáneo, de cultura contemporánea, de cultura contemporánea en el sentido más amplio de la palabra. Durante los tiempos de bonanza económica, el crecimiento de las inversiones públicas en aquel momento en el sector de la cultura no dejó de crecer. Tener en cuenta que el paradigma de este tipo de ciudad, vinculada, digamos, a la marca cultural, no es ajena, ni siquiera es inocente, en relación, digamos, un poco a las políticas inmobiliarias que desarrollan esas mismas ciudades. Es decir, ese crecimiento de lo que yo llamo buruja cultural, que también hay un texto que publicé hace tiempo, antes de que hiciese, o de la capital europea de la cultura, remite también, digamos, un poco a ese sentido, digamos, un poco de corresponsabilidad a la hora de pensar qué modelos de ciudad hemos ido construyendo. No dejó de crecer y el modelo de gestión que implantamos para hacer funcionar todo ese parque cultural tenía medios para sufragar los gastos de mantenimiento de toda la maquinaria y, además, sobraba para contratar servicios y colaborar con la sociedad civil creativa, que, en definitiva, era su motor principal, porque, al fin y al cabo, todos aquellos equipamientos estaban o están destinados, fundamentalmente, en gran medida, a favorecer la mediación de la investigación, de la producción y la distribución de los bienes artísticos que los generan los artistas, los creadores, los músicos, los poetas, los artistas, los pintores, los creadores, en el sentido más amplio de la palabra. Parecía que se había establecido en aquel momento una especie de pacto de equilibrio entre las necesidades del sector público y, digamos, la iniciativa privada creativa. Existía, digamos, una especie de consenso de que todo iba bien y de que, efectivamente, en la fiesta todos, de alguna manera, recibían la parte que les correspondía para poder seguir haciendo sus trabajos con dignidad. Sin embargo, a partir del año 2008 se empiezan a cerrar empresas, pequeñas empresas, hablo de pequeñas empresas, pequeñas pymes, tres o cuatro trabajadores, pequeñas cooperativas, sociedades. Se clausuran programas, se precariza el trabajo de los artistas hasta límites extraordinarios y, en algunos casos, inadmisibles. Se externalizan servicios públicos, los servicios de mediación, los servicios de comunicación, los servicios de limpieza, se externalizan los servicios de las instituciones y, poco a poco, nuestro tejido profesional se deshilacha. Mejor dicho, aunque, en cierta medida, nos afecta a toda esa descomposición, golpea mucho más al eslabón más débil, al último eslabón de la cadena, que, precisamente, es el primer eslabón, debería ser el primer eslabón de la cadena y no al revés, como, desafortunadamente, ahora ocurre. Ahora mismo, hace poco también, leí ayer, si no recuerdo mal, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el MACBA, la Plataforma de la Cultura, ha emitido un comunicado reclamando, digamos, un poco que los procesos de externalización, que las instituciones públicas recuperen, digamos, un poco el sentido público del trabajo de muchos de los trabajadores. En fin, una eterna pelea que no creo que se lo suelo fácilmente. No dudo de que la complejidad de las ciudades actuales pueden y, seguramente, deben caber todo tipo de instituciones culturales, grandes, muy grandes, si queréis, pequeñas, públicas, privadas, cooperativas, espacios autogestionados. Pero hay que determinar, desde mi punto de vista, cuánto se dedican a unas y cuánto a otras, porque no da para todos. No da para todos. Es que no da, no llega para todos. Y, realmente, creo que hay que pensarse seriamente una nueva forma de redistribución que, en cierto modo, iba a decir sanen las heridas, pero no sé si el término exacto sería este. Con la estrategia del café para todos, está claro que las hierbas más débiles son las que siempre salen perdiendo. Esas que son, fundamentalmente, donde se fabrican subjetividades, donde se producen nuevas narraciones, donde se genera, digamos, un poco esa vida. Hace dos años también escribí en mi blog que, por ejemplo, mientras el Festival Cemos 98 de Sevilla o Arte y Pensamiento, liberado por BNU de la Universidad Internacional de Sevilla, desaparecían del panorama cultural de la ciudad, esas y otras muchas iniciativas, aparecen otras, afortunadamente, porque la cultura siempre sigue viva, a pesar, digamos, un poco de los que estamos en las instituciones, sigue siendo el motor de la vida. A pesar de que desaparecían, el último macrocentro cultural de CaixaForum aparecían en el horizonte, en la enésima Torre Peli, que, como sabéis, se ha construido allí. Probablemente, una parte del edificio se dedicará también, como no, a la cultura y, seguramente, en este caso, a la ecología y a la educación. No tengo ninguna duda que también a la ecología o, mejor, a la sostenibilidad y al medioambiente y a la educación. Creo que nunca, como ahora, cuando esta estafa neoliberal denominada crisis, que se empeñan en denominar crisis, pero que no es más que el último capítulo de acumulación capitalista de los bienes comunes, de los bienes públicos, creo que nunca, como hasta ahora, ha puesto pasas arriba el sistema cultural. Y, de hecho, yo creo que, en fin, la educación y la sanidad ya están siendo, en fin, cooptadas por este protocolo de acumulación, que es una continuidad de las viejas estrategias de que, bueno, en fin. En cierto modo, esta frase hecha, es decir, nunca más que ahora son necesarias otras políticas para reformar de arriba abajo y de abajo arriba el sistema cultural y poner en el centro, fundamentalmente, el primer eslabón y el último, en estos momentos, de la cadena, pero es el primero. En cierto modo, esta frase hecha tal vez sea la mejor manera de enunciar probablemente otra cantinela, seguramente, incluso una letanía revolucionaria, ¿por qué no? Lo digo irónicamente porque no parecen tiempos de utopías revolucionarias para reclamar otras políticas culturales de abajo arriba. Y, de hecho, digo lo de la utopía porque, precisamente, también este año se celebra el quinto centenario de la utopía de Tomás Moro. Y ahí, en la utopía, precisamente hace dos semanas, en la librería sevillana La Fuga, hablando con mi amigo Luis, en una pequeña librería que sobrevive con el trabajo de su inmenso trabajo, de su inmensa labor, una librería autogestionada, hablando con mi amigo Luis sobre un nuevo proyecto autogestionado en el que se acababa de meter, han alquilado un local grande en la calle Pasaje Mayor para varios espacios autogestionados poder trabajar y colaborar juntos en forma colaborativa y poder desarrollar, digamos, otra iniciativa, al lado de otra que hay ahí al lado, que se llama Tramayol, otro espacio también muy interesante. Me regaló la edición en castellano de este libro, que lo he leído hace unos días, Bobur, una utopía subterránea, que es lo que me enlaza con el comienzo de esta pequeña charla. El libro lo terminé hace unos días. Su autor es Albert Meister, un reputado sociólogo especialista en autogestión y comunidades asociativas. Fue profesor en la Ecole d'Hautos d'Estudios de París, que murió en Japón en 1982, prácticamente desconocido, a pesar de que él era un hombre bastante reconocido en su momento. De hecho, había escrito anteriormente un libro también premonitorio que se llamaba La inflación creativa, precisamente a propósito de esa cooptación que la creatividad había tenido por parte de las industrias culturales y por parte, digamos, un poco de esa Europa creativa que, en cierto modo, domina el paisaje de la cultura actualmente. Durante los años 70, Meister vivió justo en el número 30 de la Río Rambutó, que es una calle que está al lado del Bogur. Desde su balcón tenía una perspectiva tan privilegiada de las obras de construcción del centro Bogur, que en ocasiones los periodistas se colaban en su casa para documentar el proceso. Por tanto, Meister escribió y publicó su texto directamente sobre el agujero dejado por las excavadoras de aquella fábrica, aquella nueva fábrica, paradigma de la nueva cultura europea. La novela, que no es una gran novela, la verdad, pero es muy interesante, en cierto modo, que está dotada de altas dosis, iba a decir de ingenuidad libertaria, pero también de afortunada ingenuidad. A veces la ingenuidad, yo estos meses, bueno, la voy perdiendo por partes un poco, pero uno pierde, digamos, un poco las dosis. A veces, cuando uno es un poco ingenuo, piensa que la vida se puede cambiar y, de hecho, nunca uno deja de pensar que efectivamente se puede cambiar, pero a veces hay realidades que a uno le dejan un poco con la frustración. Cuenta la historia, la novela cuenta la historia de un centro cultural, bueno, el autor, el personaje es un científico que tiene un sistema de creación, una especie de, bueno, como si fuese una impresora 3D, prácticamente, una actual impresora 3D, de hecho es como una impresora 3D, pero más sofisticada, que lo que hace es reproducir espacios a través de un sistema matérico, que no sabría muy bien cómo describirlo, la novela se describe bien, que realmente lo que consigue es construir debajo del Bobur, debajo de la fábrica del Bobur, construye un centro cultural de 53 plantas que se construye debajo. Entonces, la historia es la historia de esas 53 plantas que ocurren debajo del Bobur. Por supuesto, es un centro cultural, es muy divertido porque cuenta, justamente, en fin, todas las dificultades, bueno, ya aparecen todos los clichés del anarquismo asambleario, las contradicciones de una gobernanza sin liderazgos, las dificultades económicas para financiar las actividades y, sin embargo, a pesar de ello, durante 14 años vive, la experiencia sobrevive y sobrevive y más o menos feliz. En fin, la primera ocupación la hacen unos moteros, entonces los que están arriba que hacen cerámica tienen que combatir con los moteros porque al final los moteros se juntan en la asamblea y deciden irse a hacer sus actividades de motos en la última planta de abajo, que es la menos ruidosa. En fin, la convivencia se va construyendo con la realidad, con los antagonismos. Se gestionan los antagonismos y las realidades se van configurando en función un poco de ese diálogo que se establece entre lo posible y lo imposible. Todos los cambios culturales, los signos de un nuevo tiempo, la revolución de la vida cotidiana, estaban saliendo, precisamente, de aquel subterráneo que, a modo de Pompidou invertido, daba las claves de la nueva hora, implantando desde abajo, literalmente desde muy abajo, las transformaciones sociales que operaban sobre la vida cotidiana. Ese suadizant utopi, porque el libro en castellano se titula Bobur, una utopía subterránea, pero en francés introduce un matiz, un matiz que se distancia, digamos, del matiz de utopía, porque se llama suadizant utopi, que es la llamada así utopía del centro Bobur, como dice el título original de la novela, conformaría una suerte de repertorio, conforma en su momento una suerte de repertorio sobre los cambios culturales de aquella época, un laboratorio en el que destilaran todas las formas alternativas que la Revolución Cultural de 68 intentó llevar a cabo. Mientras todos los demás, turistas, curiosos, hipnotizados, ciudadanos, mirábamos el palacio de cristal y tubos y de hierro del Bobur, que a la manera de una fábrica hipnótica nos habían instalado allá como faro de cambios culturales, políticos y económicos. No olvidemos la deriva competitiva que las ciudades emprendieron y la posterior burbuja inmobiliaria. Es precisamente desde sus sótanos donde se produce el socobamiento de las viejas formas sociales, fundamentalmente, ¿no? La transformación de los lenguajes y de la vida creativa. Hoy no se sabe qué ocurrió con aquella comunidad. Dicen algunos que todavía, de forma dispersa, circulan por las calles de París y siguen haciendo sus cosas no tan visibles. El crítico literario Eric Dussert, en una crítica que he encontrado por, en fin, a producto de este libro, ha comentado que uno de los pilares de este libro es, sin duda, esa convicción posentayochista de que el sueño de la gran tarde, en aquel sueño que tuvieron o tuvimos, en cierto modo, algunos, en fin, todavía son casi unos chavales, pero heredamos de alguna manera también ese sueño, el día magnífico de la revolución social transformadora y global se habría vuelto ya irrealizable. Definitivamente era imposible. No tanto por su misma inviabilidad como por las condiciones históricas del capitalismo, la capacidad de los medios de coerción a su alcance y la manera, en su peculiar manera, de moldear las mentes en que vivimos bajo su dominio y de determinar, digamos, un poco una realidad aparentemente inamovible, ¿no? Aparentemente invariablemente imposible de transformar esa condición, digamos, un poco del fin de la historia y el fin de las ideologías que ha determinado la historia de nuestros últimos años de vida, ¿no? Curiosamente, en una nota de Pedro G. Romero, que también, en fin, un amigo común y que, como no, también había leído la novela, en una nota sobre este mismo libro comentaba, precisamente, Meister hablaba, cuando hablaba, digamos, un poco de la metáfora de la fábrica de Bobur y cuando hablaba de la metáfora de cristal de la fábrica de Bobur de arriba y cuando hablaba de la fábrica subterránea de los cincuenta y tantos pisos que estaban debajo, hablaba que, frente a esa cultura apresora y tirana en la explotación laboral, digamos, un poco de la condición del trabajo, Meister no propone ni el ocio ni la vagancia, diríamos, sino más bien trabajar el trabajo, el concepto del trabajo, trabajar e insistir en el concepto del trabajo para que éste sea, fundamentalmente, fuerza de riqueza, pero sobre todo, fundamentalmente de placer, ¿no? Acomodo en los tiempos del trabajador, creación propia del operario concebido, fundamentalmente, como artista. Esta es una discusión que hemos tenido, precisamente, en los últimos años bastante, porque uno de los grandes argumentos, precisamente, de la gran pelea sobre la autonomía tiene que ver, digamos, un poco con que el trabajo del artista es, precisamente, donde se ha mirado el espejo del capitalismo para hacer que todos tengamos que ser artistas y tengan que ser artistas a la hora de entender su trabajo, ¿no? Bueno, la cita, en definitiva, el libro acaba diciendo que en 1982 realmente el Bobur podría volver a ser una fábrica, una fábrica de lo que soterraba, de lo que sustentaba, digamos, un poco debajo y no realmente un escaparate de la fábrica, que, de alguna manera, no era más que una ficción de consumo, una ficción de circulación, donde los agentes solamente eran espectadores ajenos. Yo tengo poco más que decir. Son estas dos metáforas que me gustaría introducir en el debate, que después imagino que será más rico. Creo que detrás de los dos relatos hay un decir de algo que tiene que ver, digamos, un poco con algunas preocupaciones que yo arrastro ahora mismo sobre cómo, de alguna manera, deberían acordarse las políticas culturales. Pero, bueno, no sé si me ha alargado o me ha quedado corto. Nada más. Esto es lo que hay. Muchas gracias, Santi. No has medido perfectamente el tiempo. Así que tenemos un buen rato para dialogar. Vamos, incluso, un cuarto de hora, como mínimo. ¿Quién se anima a intervenir? Empiezo yo, entonces, de oficio. O sea que… Bien. No, pues, vamos a ver. Ahí sueños y pesadillas. O sea, diríamos… Hay algo que a mí me llama la atención en la arquitectura en general y es la tendencia a la desaparición de las fachadas y a su sustitución por grandes pantallas audiovisuales, diríamos que son de… Es arte también, dicen que es arte, ¿no? O sea que… Pero que esto se aprecia, pues, ya, no sé, en Times Square o en Tokio, sobre todo, ¿no? Y parece que eso es una tendencia, vamos, que viene, ¿no? O sea, que viene y diríamos… Porque, claro, el Bogur, de todos modos, tiene… Acabo de estar, ¿no? O sea, que… Entonces, acabo de estar en París a finales de abril y primeros de mayo. Recuerdo cuando yo vivía en París ya hace muchos años, el gran agujero, el Bogur fue un gran agujero, pero el gran agujero es Leal, ¿eh? Leal, vamos, eso fue un destrozo monumental, ¿no? Leal era la… Claro, ahí está. Entonces, ahora el Bogur se mantiene, ¿no? Con, digamos, sacando las tripas de la época industrial, pero Leal es un auténtico horror, ¿eh? O sea, el Leal actual, ¿no? Y lo quieren constituir en el centro de la ciudad, o sea, hay un… Hay una tarea de cinco o seis años, ¿no? Hasta convertirlo en el nuevo centro de la ciudad. Es un gran proyecto urbanístico, costosísimo, gigantesco, nos alojamos casualmente en la calle Gambito, como nosotros, Belén y yo. Y, bueno, pues, entonces, diríamos a mí, el sueño pesadilla me produce cuando ya todas las fachadas… No es en 1984, o sea, de Orwell, sino… En el momento en que las fachadas de los edificios, de los edificios culturales, estén ya plagadas por imágenes de diseño audiovisual, ¿qué suscita emociones? Y esta es la pregunta. O sea, yo creo que el capitalismo que habla, si con toda la razón, si algo ha evolucionado en las tecnologías de la información y de la comunicación, es la capacidad de capitalizar las emociones, acumular y capitalizar las emociones. Obviamente, digamos, la pantalla, acaba de publicarse un libro sobre la historia de la pantalla, de un doctorando mío, que yo no he tenido nada que ver, en el libro eso es todo obra suya, de Israel Vázquez en Anagrama, que te lo aconsejo, le eches un vistazo. Entonces, dice que la pantalla es un artefacto, digamos, devorador, devorador de todo. O sea, la pantalla lo traga todo, cualquier otra forma cultural, cualquier otra forma artística, tarde o temprano pasa por la pantalla, es el gran monstruo de nuestra época. Y entonces, claro, las pantallas ya se están tragando las fachadas de los edificios, se están tragando la arquitectura y, bueno, pues se tragan también nuestras casas. Yo conozco arquitectas muy sofisticadas en Madrid, que su casa ya es todo, la cocina en concreto, es todo pantalla. Entonces, te quería preguntar por eso, porque a mí el sueño, la pesadilla que más me obsesiona probablemente es esa. O sea, digamos, la pantallización de toda modalidad de arte, en general la visibilización. O sea, digamos que es algo terrorífico esto de que solo una institución, si no es visible, supongo que tú como gestor de espacios culturales en Madrid, pues te pedirán visibilidad. O sea, en medios de comunicación, en la prensa, etcétera. Entonces, esta tendencia, que es obviamente del capitalismo, a convertirlo todo en imagen, hacerlo todo visible, las prácticas artísticas, las prácticas científicas también, la ciencia es todo visibilización y la propia ciudad. O sea, que esa es mi gran pesadilla. Entonces, no sé si sintonizas con esa pesadilla, pero conforme tú evocabas estos dos sueños, vamos, el sueño y la novela, a mí continuamente me venían imágenes de esta pesadilla mía en donde diríamos que todos los seres humanos somos convertidos simplemente en imágenes, en máscaras de nosotros mismos, las ciudades también, y todo es el futuro del arte. O sea, entonces, no sé si se te ocurre algún comentario al respecto. Bueno, curiosamente, la ciudad se estetiza, se estetiza, quiero decir, a costa, digamos, un poco de la criminalización, digamos, de las minúsculas expresiones radicales de existencia. O sea, mientras las paredes de las ciudades se llenan, iba a decir, incluso de pornografía en el sentido más radical de la palabra, no tanto en el sentido más placentero que pudiera tener, digamos, un poco la expresión, se sigue criminalizando, por ejemplo, los grafiteros, bueno, aunque también, en cierto modo, algunos grafiteros siguen criminalizando algunas prácticas urbanas de resistencia o de disidencia, ¿no?, las que tienen que ver, digamos, un poco con esa especie de entramado subterráneo que construye otro tipo de ciudad, que no es la ciudad de la apariencia, que no es la ciudad de la ciudad de… Entonces, es muy curioso, porque si yo vas a ver, estoy ahora recopilando imágenes de este tipo de fachadas en Madrid y otro tipo de imágenes, pero el otro día pasé por una de… Bueno, el corte inglés en castellana tiene una fachada enorme, vamos, monumental, y lo que realmente me sorprendió es que fuera posible que una imagen como aquella, que era una mujer en actitud de más o menos… En fin, era un coche, si no recuerdo mal, que vendía una prenda, un coche y una prenda, y, bueno, desde mi punto de vista era una imagen absolutamente, bueno, en fin, bueno, vergonzosa, ¿no?, en el sentido de que instrumentalizaba, digamos, la… Instrumentalizaba el cuerpo de la mujer para, bueno, el clásico discurso sobre, digamos, un poco la mujer como objeto, ¿no? Pero eso me puede preocupar, pero me preocupa mucho más que ese imaginario de esa ciudad fachada, ¿no?, de, digamos, de esa ciudad bobur, de cristal de arriba, frente a esa ciudad subterránea, frente a esa ciudad real, frente a la ciudad del día a día, esa ciudad fachada transmita, digamos, una serie de valores. El último cartel del Banco Santander, sin ir más lejos, es una imagen impecable, con un paisaje, es un paisaje, no sé si lo recordáis, es una niña, bueno, una adolescente, una niña adolescente, sentada en un banco de madera, perfectamente diseñado, dentro de una biblioteca que, a su vez, está en una zona verde, en una especie de jardín. Es decir, el paisaje de fondo es un verde ecológico y donde está es una biblioteca que está estudiando. Y lo que está el Banco Santander es vendiendo de un poco a un poco las ofertas que hace el Banco Santander para sus becas de estudio, ¿no? Claro, esto, viéndolo así, pues puede parecer una buena publicidad. Si traspasas, digamos, un poco el contenido formal de la imagen y analizas lo que hay detrás, pues te dices, bueno, francamente, ¿qué me está contando? La estrategia que tiene el Banco Santander en estos momentos para descapitalizar la enseñanza pública pasa por generar un optimismo de que efectivamente son ellos los que dan las becas cuando todo el mundo sabe que el modelo en el que estamos entrando es precisamente el modelo de que no podrás estudiar nunca en una carrera universitaria si no tienes un crédito. Es decir, es el modelo, digamos, un poco latinoamericano. Es decir, te venden la moto de que efectivamente ellos son los grandes patronos del mecenazgo educativo actual y encima ecológico, ¿no? Verde ecológico, educación y ecología y, sin embargo, no ponemos sobre el tapete la parte subterránea de esa imagen que es que el Banco Santander en estos momentos en Latinoamérica es probablemente el primer banco igual me equivoco, ¿no? Pero si no es el primero, serán los primeros bancos que están precisamente poniendo en marcha como ya se hizo anteriormente después de Friedman en Chile y compañía el último capítulo de reapropiación de la educación como educación pública y, de hecho, probablemente nuestros hijos o nuestras hijas no podrán estudiar si no se hipotecan ya desde ahora y no tienen una hipoteca para poder estudiar una carrera universitaria y esas hipotecas se las va a dar el Banco Santander Es decir, eso es lo que me preocupa a mí ¿Cómo podemos acceder a la polisemia de esas imágenes? No me preocupa tanto que estén en las ciudades me preocupa, la verdad pero ¿cómo podemos hacer que no quede nadie hipnotizado y que de alguna manera podamos rebelarnos contra ellas? No tanto contra su forma no tanto contra el significante sino, digamos, un poco con el significado que hay detrás Bueno, en fin, por decirte algo Sí, adelante ¿Quién más quiere intervenir? Se nota que esta hora es muy poco conveniente para el diálogo Bueno, para dos cosas Para poder ver el significado de lo que tú has dicho ahora de esas pantallas para ver lo que hay detrás la única forma es la educación porque si no estamos educados no somos críticos no podemos ver lo que hay detrás y nos tragamos la imagen que quieren vendernos Entonces, lo que has comentado antes sobre tu sueño o sobre tu pesadilla lo de que la cultura salga de los templos y que llegue a los hogares a todos los hogares ¿Cómo puede hacerse eso? ¿Para que eso cambie? ¿Para que no sigamos en la línea de que esté atrapada en los templos o los museos y que sea accesible a todo el mundo y que llegue a la educación realmente, ¿no? A la educación de los jóvenes que son los que ven esos carteles y se los pueden tragar Yo creo que sí que es verdad que efectivamente los museos de hecho nosotros por ejemplo un porcentaje muy alto los equipamientos culturales nuestros ahora nosotros los alquilamos es decir para nosotros son bienes inmuebles en esta sociedad anónima que yo gestiono los alquilamos una gran parte de los equipamientos que nosotros llenamos de contenidos los llenamos de contenidos porque los que producen los contenidos nos los alquilan o porque cobramos 14 euros la entrada al disqui por ejemplo ¿me entiendes? Bueno, hasta ahora lo hemos hecho así espero que pronto podamos cambiar ese ritmo es verdad que otros siguen siendo públicos accesibles pero en un porcentaje muy alto una parte del capital de esa empresa se genera en la rentabilidad de nuestros bienes inmuebles es decir funcionamos como una empresa privada que alquila nosotros por ejemplo hacemos teatro público pero cobramos entradas cobramos entradas a veintitantos euros a veintitantos euros la entrada a un teatro el Prado que es de todos no sé cuánto cobra la entrada creo que cobra siete o diez o once euros doce doce euros la entrada y hace unos años era gratis ahora no lo es cuando yo quiero acceder a los fondos del Prado por ejemplo para hacer un catálogo ahora por ejemplo para hacer el catálogo de tratado de paz que tiene no sé cuántas imágenes del Prado me cobran por cada reproducción de la obra me cobran por ejemplo por reproducir las lanzas de la rendición de Breda de Velázquez me cobran no sé cuántos euros y yo sé que las lanzas de Velázquez están libres de derechos sin embargo lo que no está libre de derechos es la fotografía del fotógrafo que hace la foto de la fotografía de la foto del fotógrafo que hace la foto pero al final uno acaba pagando 60 euros es decir bueno afortunadamente el otro día me contaban que por ejemplo el Reina Sofía ahora por primera vez ya se pueden disponer de algunos de los catálogos online hasta hace poco era imposible pues ahora se pueden disponer catálogos online es decir no vamos a destruir no van a caer rayos sobre los edificios pero hay muchísimas fórmulas para volver a recuperar el sentido público que prácticamente está desapareciendo ahora mismo las instituciones públicas en fin funcionan como empresas privadas en fin no es verdad porque tienen una maquinaria funcionarial muy potente pero desde el punto de vista digamos un poco de lo que supone para la ciudadanía en general a pesar de que efectivamente hay días libres hay noches en blanco hay no sé qué no sé cuántos a pesar de todo esto bueno funcionan como se ven obligados a funcionar como empresas privadas porque han sido descapitalizadas entonces bueno hay que elegir yo creo que es importante volver a resituar digamos un poco en el centro de la cuestión el valor cultural el valor del bien común de la cultura que es de todos porque además es que es de todos es decir que lo que hay en el Prado es tuyo y es mío es que es nuestro es nuestro por lo tanto no sé por qué tenemos que pagar impuestos para mantener el Prado y encima además tenemos que a ver cada vez que os hago del Prado Miguel Subaza como me diga me da igual me da igual lo mismo Manolo Borja y otras muchas pagamos impuestos para mantenerlos para mantener la maquinaria pero además pagamos para poder entrar y además pagamos para poder usar sus catálogos podemos para comprar los catálogos que ni siquiera están online porque hay que pagar los derechos de autor para poder ponerlos a libre disposición y no hablo de autores vivos que pueden perfectamente cobrar sus derechos de autor sino de autores que ya son de dominio público es decir la cadena digamos un poco de la economía privatizadora del sector público es ya enorme es ya enorme y la vuelta atrás es muy difícil yo apuesto por esa vuelta atrás no apuesto por disolver el bobur porque es imposible evidentemente pero sí de resituarlo otra vez para mí a mí me parece muy importante y creo que debería hacerse un esfuerzo por volver a repensar esa economía de la cultura Sí, adelante Sí, solo quería llamar atención más que sobre el contenido y las conclusiones que seguramente compartimos todos es sobre el modo que utilizan los tropos es curioso que en el 500 aniversario de Tomás Moro digamos de repente vuelvan a ponerse en moda los tropos lucianescos humanistas de utilizar el sueño o la pesadilla por un lado y luego el mundo al revés como único modo de agitar las conciencias y no es simplemente una reflexión digamos respecto al modo en el que planteas los dos las dos alternativas que aparecen exclusivamente como pesadilla o sea como fruto de un sueño donde o aparecen exclusivamente como reverso de la realidad y no sé si podríamos hacerlo al revés digamos resituar la realidad distópica como pesadilla y digamos visibilizar y abrir los ojos digamos a las realidades culturales sociales que realmente existen era simplemente una entre comillas una reflexión sobre de alguna manera lo que se esconde respecto cuando utilizamos cierto tipo de tropos en el siglo XV y XVI cuando se ponen de moda se recuperan todos estos tropos del mundo al revés y los sueños las utopías posiblemente proviene de la frustración de una sociedad que se ve todavía incapaz políticamente de transformar una sociedad distópica y eso le ocurre a Tomás Moro y le ocurre digamos a a sus contemporáneos y utilizan ese tipo de tropos solo 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 imaginan lo posible digamos solo imaginan lo digamos ese otro mundo como de alguna manera imposible o que habita exclusivamente el ámbito o de los sueños o de las ficciones sí considero que estoy de acuerdo contigo que estos dos relatos son bueno yo lo voy a ser un un m mim o